La muerte camina entre ustedes 5, 4, 3, 2, 1 Solo quítate de mi camino Desde la sombra voy a capturar el objetivo Mal como es Enemigos de nuestra horda Tendré mi venganza Quedan 60 segundos Tendré mi venganza 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 Puntuación. Cuatro a tres. Cambiando de lados. Iniciando partida. Iniciando partida. Listos para la batalla. La muerte camina entre ustedes. ¡Ey! Saria, ¿cómo puedes levantar tanto peso? Soy así de fuerte, porque así es como debe ser. Enemigos, a 30 segundos. Listo para las maniobras de combate. Cambiando de posición. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se aproximan enemigos. Defiende el objetivo A. Objetivo eliminado. Objetivo eliminado. En marcha. La muerte se avecina. ¡Gail, Tomojo! ¡Gail, Tomojo! ¡Gail, Tomojo! ¡Gail, Tomojo! ¡Amo! Intentemos otra vez. Cambiando de posición. Ahí sí. Permíteme reparar. Quedan de tendas seguidas. Muerte doble. ¡Hola! ¡Lentamente se dan cuenta de que se espera el franco! ¡Es la hora de la vida! ¡Cambiando de posición! ¡Agrúpate! ¡Esto te debe saber! ¡Muere! 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 ¡Su bebé! ¡Poce a meterse en medio! ¡Muere! ¡A mover ese cuerpo! ¡Ya bailamos! ¡Es tan cierto! ¡No! ¡Suscríbete! ¡ securely! ¡Oh! ¡줄ete! con esto. Barrera desplegada. Victoria.